hola amigos el día de hoy les voy a explicar cómo bloquear a una persona en facebook si es que ya no quieren que esa persona vea sus fotos sus vídeos que les envíen mensajes en este vídeo les voy a explicar el tutorial paso a paso para que aprendan a bloquear a una persona de facebook y después puedan ver en la parte de configuraciones la lista de personas que ustedes tienen bloqueadas aquí voy a ingresar en facebook pero como todos saben muchas veces muchas veces facebook a medida que va haciendo las actualizaciones de su aplicación cambia de ubicación la ubicación de los menús y de los diferentes apartados que tiene la plataforma y la aplicación dentro de sí misma entonces aquí vamos primero a bloquear a una persona para que ustedes vean cómo se hace y después la vamos a ir a desbloquear desde la lista de personas que están bloqueadas aquí le voy a dar aquí mi perfil pero le voy a dar a fotos después le voy a dar en todos los amigos digamos que yo quiero bloquear a esta persona entonces presionamos los tres puntos pues le damos en bloquear y aquí facebook nos advierte que esta persona ya no podrá ver mis publicaciones no podrá volver a ver a etiquetar en publicaciones tampoco puede invitarme a eventos o grupos tampoco puede iniciar una conversación conmigo a través de messenger y tampoco podrá agregarme o enviarme una solicitud de amistad entonces aquí lo había que confirmar le voy a bloquear y automáticamente esa persona que ya ha quedado bloqueada en mí de mi lista de contactos nuevamente lo voy a hacer aquí los tres puntos bloquear y vuelve nos aparece lo mismo y le voy a bloquear vuelvo atrás ahora voy aquí tres puntos también lo podemos hacer directamente desde acá no hay necesidad de tocar encima del perfil listo entonces presionamos aquí tres puntos bloquear lo voy a bloquear y listo así es como podemos ir haciendo los bloqueos en facebook paso a paso y ahora para ver la lista de personas que tenemos bloqueada en estos momentos vamos a configuración y privacidad entonces vamos a configuración aquí en este menú bajan y aquí en la parte en esta parte de abajo es donde aparece bloqueos aquí ahí donde estoy tocando voy a volver a hacerlo para que entiendan cómo se hace presionar el menú en este caso yo estoy en un iphone las tres rayas presionan ahí después en configuración después aquí en donde dice bloqueos presionan ahí automáticamente aquí parecen las personas que están bloqueadas listo para desbloquearla para desbloquear una persona simplemente presionan aquí desbloquear aquí desbloquear automáticamente ya se les van a se les va a habilitar el acceso a esas personas para que puedan volver a enviarle una solicitud para que puedan volver a etiquetarlos en en facebook y también para que puedan volver a chatear con ustedes a través de messenger listo entonces ese fue todo el procedimiento espero les haya servido suscríbanse al canal si les gustó el vídeo y dejen un comentario abajo si tienen alguna duda o alguna pregunta y hasta la próxima